Llego el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duela el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente, espera en ti tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Samina, mira, San Calegua, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guacamaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua, porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, te lo presento Hay que empezar tercero para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira, San Calegua, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guacamaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Anah, mira, ah, ah, ah Samina, mira, eh, eh, guacamaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua, porque esto es África Amwe la macchone, biggie, biggie, mama, 1-A, 2-Z Basti, susa la macchone, biggie, biggie, mama, from east to west Basti, waka, waka, ma, eh, eh, guacamaca, ma, eh, eh Sangin si, somas y mullé Because this is África Zambina, 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 Zambina Jango, hey, hey, Tango, hey, hey, Samina, manasakalewa anawa ahaha Jango, hey, hey, Tango, hey, hey, Samina, manasakalewa anawa ahaha Orquesta, West Africa Orquesta, West Africa Samakalo Vuela, vuela